Santispíritus alberga un tesoro invaluable, su patrimonio cultural. Este legado, compuesto tanto por bienes materiales como inmateriales, resulta fundamental para comprender nuestra historia, arraigar la identidad y transmitir conocimientos a las generaciones venideras. Nosotros contribuimos directamente con cursos que estamos haciendo, inclusive con cursos de verano que se hacen, que son cursos de conservación, que son cursos, por ejemplo, sobre la arqueología, que son cursos sobre la pintura, talleres de pinturas que se hacen para conocer los pintores famosos que tenemos en Santispíritus. Pero desde ahí se hace también con el patrimonio inmaterial e inclusive nos estamos moviendo hasta el patrimonio natural. Los museos desempeñan un papel fundamental en la valoración y conservación del patrimonio cultural. Los monumentos que se erigen en sitios históricos son un fiel recordatorio a la memoria colectiva y honran las luchas independentistas. En la parte de restauración estuvimos en el monumento local Protesta de Jarao y lo que hicimos fue rezanar partes que tenía de pérdidas en ese hormigón y resaltar las letras de lo que dice la tarja que está en el monumento. En el Paso de las Amas sí hicimos una restauración porque es un relieve sobre la bandera cubana y allí sí trabajamos todo. Trabajamos el bronce, indistintamente, el mármol y el bronce. Y se le hizo un patinado. En esta provincia, ubicada al centro del país, existen canciones, danzas, fiestas populares, tradiciones orales y artesanales que nos unen a generaciones precederas. Nuestra provincia tiene tradiciones culturales en las cinco manifestaciones o aristas del arte y la literatura. Tenemos grupos portadores de tradiciones. Tenemos unidades artísticas subvencionadas que forman parte de nuestro patrimonio cultural, musical y material. Pudiéramos citar las tonadas trinitarias, podemos citar el coro de clave único de su tipo en el país, la parranda típica espirituana que cumplió 100 años recientemente. El patrimonio cultural ayuda a comprender quiénes somos y de dónde venimos. A través de su conservación se construye en Santi Espíritus un presente y futuro arraigado en lo más auténtico y genuino del territorio. Fue un reporte de Ailín Aymara López para el Noticiario En Marcha.